Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras, llorando por ti Qué ingrata, que después de haberte dado Lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente, fue tampoco tu cariño para mí Y ahora el que tienes, otro amor lo gozarás Sabrá Dios quien, que buena suerte Que lo disfrutes, que lo aproveches Pero no me pidas que te dé a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente, fue tampoco tu cariño para mí Y ahora el que tienes, otro amor lo gozarás Y ahora sabrá Dios quien, que buena suerte Que lo disfrutes, que lo aproveches Pero no me pidas que te dé a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides A que te olvides ¡A que te olvides! 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 Cuando salimos del rancho Con la fuerte novillada Cuántos trabajos pasamos Con aquella gran manada Con aquella gran manada 500 novillos serán Todititos muy livianos Todititos muy livianos No los pudimos parar Entre 20 mexicanos En los llanos de palomas En los llanos de palomas Se soltó un toro bragado En los llanos de palomas En los llanos de palomas En los llanos de palomas Le pregunta al caporal Le pregunta al caporal ¡A que te olvides! 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 ¡ ¡Soy mirada! ¡A que te olvides! ¡A que te olvides! ¡A que te olvides! ¡A! Son mi orgullo, mi pistola y mi caballo Igual mexicano son los gallos, mi pasión Y a sus navajas juego todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Y arriba la sierra de Tepehuanes Y arriba Vicente Guerrero, compa Pepe Serrano Durango, primo Échale Montes Me siento libre, soy como el águila real Que ve en su vuelo desafiando las alturas Que en el amor tengo de a dos, no soy muy leal Porque jamás me han gustado las ataduras Ahora Montes, que se escuche el santo con Pa' echarme un grito mientras le canto a Durango Santa María, Tepehuanes, Villa Unión San Juan del Río y Santiago Papasquiaro Guanacerí, Corralejo y Canatlán Son tres pueblitos de mi tierra encantadora Donde me sueño jineteando mi alazán Y descargando por el aire mi pistola En coleaderas y en los antros me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar Música 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 Resbalaban por mis mejillas unas amargas lágrimas Pensando en que ella no me quiere me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando me dije no es para tanto Si yo se que ella no me quiere que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo llore por ese cariño que me imagine Lagrimillas tontas las que derramé repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo llore Lagrimillas tontas fueron sin querer Y ahí te vas chiquitita Y échale sentimiento conmigo Si yo se que ella no me quiere que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo llore por ese cariño que me imagine Lagrimillas tontas las que yo llore por ese cariño que me imagine Lagrimillas tontas las que derramé repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo llore Lagrimillas tontas fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo llore por ese cariño que me imagine Cada año el 4 de octubre en un pueblito en Durango La gente allí hace una fiesta para la alegría del pueblo Hoy este día los Herrera dejaron el 4 negro 1980 El día de San Francisco Murieron 3 buenos hombres 4 con el asesino Mataba porque era rico Pero recibe el castigo Hugo Amaya y Pablo López Ellos estaban sentados Adel y Pablo y yo Herrera Que parecían enyerbados Demostraron ser cobardes Matándolos a balazos Con toda su cobardía Por la calle caminando Se encuentran a Nanuavitia También pensaban matarlo Llevaban el alma negra Poseída por el diablo A los primeros disparos Nano cayó malherido Pero Dios le dio licencia Dios arzó 45 Abel corrió al primer tiro De otro tomado a Pablillo Nano antes de morir Dijo en un triste suspiro Dios no me va a castigar Porque maté a un asesino Así vengue a Pablo López A Hugo y hasta a mí mismo Solo has venido Pablillo A lutar a mucha gente De la forma más cobarde Como habías matado siempre Como nadie te castiga Dios hoy te mando la muerte Yo me despido muy triste Por este 4 de octubre Pero aunque pasen los años Va a seguir de luto el pueblo Por la sangre derramada En este día 4 negro Un día por sorpresa Le dije a mi padre Que había decidido Viajar hacia el norte Que estaba cansado De tanta pobreza Y que yo quería Poderlo ayudar Con mucha tristeza Me dijo mi padre Hijo no te vayas No me dejes solo Yo ya estoy muy viejo Tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra Me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Y donde quiera que te encuentre viejo Y no llore a usted Se fueron los años Muy poco escribían Muy poco escribían Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto Llegó la noticia Que mi viejecito Estaba agonizando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Está bajo tierra A mí me destroza A mí me destroza el remordimiento Y haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera 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 Gracias por ver el video